¡Qué noche buena para bailar! Que canta Luis Carlos Meyer Y ahí hay un coro de dos mujeres Y una vez Álvaro Ruiz dijo que tú hacías coro Y una niña de Bucaramanga Creo que de apellido Ramos, ¿quién sería? ¿Se acuerda? ¿No es Chila? No, Chila es Bayuna Mira, yo desde que he ido aquí en Bogotá Que yo me vine enseguida ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos Me desconecté de todo lo que era Ramos Mírame, mi amor, mírame Mírame un poquitico Ay, mírame mi amor, mírame con tu lindo solito Sería mi felicidad si me miras bien querido Con tus ojitos tan bellos, mírame, mírame con tu boquita de grana Bésame, bésame con tus ojitos tan bellos, mírame, mírame con tu boquita de grana Bésame, bésame Mambea, Rodney Mambea, Rodney Nosotros estamos haciendo esto porque nosotros te reconocemos que tú eres un valor De la música, de la costa, de la música colombiana Tú aportaste, es decir, la primera mujer que canta con una orquesta Con una gran orquesta, una gran orquesta Emisora Atlántico, allá van Y en Medellín canté con Lucho Bermúdez que me llamaron Ellos saben más que tú Desafortunadamente no te necesitaron grabaciones Pero muy bueno Y sabemos, yo recopilé por ahí unas 15, 16 grabaciones tuyas Pero sé que tú tienes otras que yo no tengo Regálame, Yelito No, yo no tengo mucho Pero dicen que tienes nocturnal, yo no tengo nocturnal ¿Qué cosa? Como barranquillero Ah, sí Tengo 40 años y viví No, yo tengo, yo tengo una grabación Es más, yo tengo Nena, los discos Dijo adiós en tu azul Eso es Alcaraz De Luis Alcaraz Dale, dale, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Cómo duele, cómo duele un amor Oiga esto, oiga esto, oiga esto, oiga esto, oiga esto para usted Dices que en el mundo jamás había sentido Un pecho conmovido Un pecho conmovido, sufriendo por amor Mentiras son mentirosas Mentiras son No me puedo entretener, chinita Con tu canción Mentiras son Mentiras son Mentirosas No me puedo entretener, chinita Con tu canción Vaya, oye Matamoro Matamoro Son falsas tus palabras De amor y de cariño Que tratas como un niño Mi pobre corazón Tú nunca me has querido Tú nunca me has amado Soy otro naufragado Del mar de tu ambición Mentiras son Mentirosas Y qué excusas Te arrastres Y faltaste Y mataste De la bolsa Te envuelve De la bolsa 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 Y qué excusas Te ha vino mi amor Y pudiera volver a pasar En confidencia Disfrutaría Un beso con mayor encanto En confidencia Te creería Besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides Vida mía Besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides Vida mía Mi sentimiento la llora Es por te sufrir Es por te sufrir Algo que dentro la explora Le quiere decir Que vuelva a venir Mi sentimiento la llora Es por te sufrir Es por te sentir Algo que dentro la explora Le quiere decir Que vuelva a venir Que pudiera volver al pasado En convivencia Disfrutaría Un beso con mayor encanto En confidencia Te creería Besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides Vida mía Es la pila Ah no, el cassette Y más allá de la muerte No me olvides Vida mía ¡Fueja! Venga, voy a bailar conmigo ¡Fueja! 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 ¡Vaya de la muerte, no me olvides, viva mía! ¡Vaya de la muerte, no me olvides!